Bueno, 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 pues nuevos objetos desbloqueados en las herrerías. ¿Y esto es el mapa? Sí, vale. Nuevos objetos desbloqueados en las herrerías. Remio de ladrones, encargo de ladrón, CG de ladrones. Mira, tienen CG como los actores de doblaje. Entrada a túnel, soy yo. Guarida de asesinos, tesoro. Los tesoros habrá que atenderlos en su momento, pero también tengo que ir a las atalayas. Ese señor está allí, pero la atalaya está aquí. ¿Es una atalaya con guarida de malos? Sí, guarida templaria. Entonces, ¿qué hago? Paso de ellos, paso de esa guarida por ser una guarida templaria. Abro esta atalaya por abrirla. Venga, voy a abrir esta atalaya por el gusto de abrirla. Y luego nos vamos a reclutar, chavalerío, ¿no? Allí está la atalaya que vamos a abrir. Porque hay que hacerlo, porque si no os dedico a algún episodio solo, habría atalaya como si no, tal. Esto no es una serie de... Si no, no es una serie de... De moloro, el lechi o el túno. No, es el mismo loco, oiga. El mismo loco. Se trata de honor, ¿se ha dicho? O de olor. El olor de las calles, claro. La gente huele... ¿Había un señor ahí trepando como yo? Lo he puesto de moda. Si me tiro ahí, ¿me empalo o...? Vale, me preocupaba empalarme con la luna esa que había pintada. Escapa por completo a mi comprensión. Es que por aquí hay menos tráfico. Y no tengo que oír sobaquina de vecinos, a ver si os enteráis. Aquí estoy en Santa Sofía. Que tiene un pirindolo aquí. Que lo vamos a... Lo vamos a... Afinar. Vamos a afinar el... Afinar el pirindolo. Venga. Pirindolo. Hay otro pirindolo. Ahí, el pirindolo bueno, bueno, para afinar es aquel. Imagino que aquel me dejarán ir a afinarlo luego. Está bien el garfio para evitarse vueltas. Pero ¿hasta dónde llega? ¿Llega hasta ahí? No. Venga, sube, Bonico. No subes, Bonico. Súbete. Por aquí. Vale. Pues hasta aquí hemos llegado. ¿Y ahora cuál es el botón de sincronizar? Ah, vale. ¿Dónde está el otro pirindolo que he visto? Ese de ahí. Ahí va a haber que subirse, ¿eh? Ya está. Me quiero subir a ese pirindolo. ¿Me van a dejar? ¿Me van a dejar subirme a ese pirindolo? Yo estoy aquí. Y ese pirindolo debe ser esto de aquí. Que es Santa Irene. Pero en Santa Irene no hay atalaya. La atalaya está allí. Si me meto aquí me van a decir que es territorio templario y me van a matar. No sé. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Primero es... ¡Ah, me mato vivo! ¡Ah, señora! Oye, ¿has perdido el cuestion? Sí, porque me he tirado de muy alto. Casi me me ha tomado mucho susto. ¡Ah! ¡Ah! Mira, tiene narices que me he tirado de allí y no me he hecho nada y ahora me tropiezo contigo y me tropiezo y me tuarzo al tobillo. Solo porque no sabes caminar. Por favor, si fueran tan amables de permitirme pasar. Eso lo he molestado, señor. Ay, perdón. No quería hacerlo. No estoy. ¡Sorpresa! ¡Ah, Dios mío! Ha salido, señor. Ha salido un señor de leno. Sí, efectivamente. Si me meto ahí vamos a terminar a tiros. Así que vamos a ir a la misión ya. Vamos a pasar de esa atalaya de momento que si no vamos a acabar de tiros. Vamos a quitar el marcador y vamos a irnos a donde tenemos que ir, que es aquí. A ver si nos da tiempo a hacer algo útil antes de... Antes de tirarnos. ¿Dónde está? Para allá. Antes de tener que chapar. ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Von! ¡Agárrate! Inútil Allí brilla algo Es la tienda en sí lo que brilla Pero es una tienda Ah no, es esto de aquí Estoy robándole a las gallinas Las gallinas tenían proyectiles de impacto Ay perdón No os he visto, estáis ahí agachados Estáis ahí agachados y no se os ve Eso es por si me pensaba que paso desapercibido Si yo me pensaba que todas estas maniobras Me llevan a ser invisible Me llevan a ser invisible No estoy Oh Dios mío He perdido el cuchillo o qué No encuentro mi cuchillo Terremoto no lo he vivido yo Menos mal que ha sido antes de venir Si no, qué susto No tienes razones para estar ahí ¿Cuál es el botón de ma... He perdido la cuchilla mía Debo haberle dado un botón para tirarla sin darme cuenta Y la he tirado Señora, ¿podría usted haberme frenado en la caída? No le costaba nada A lo mejor una vértebra Ay perdón Ay usted perdone ¿El qué? A ver Espada Vale, vale La cuchilla la tengo por lo que sea La cuchilla la tengo arriba Venga ¿Qué te cuentas? Señor Alcálata Bueno Que es allí donde voy a reclutar peña ¿No? ¿Por qué me señala atrás? No tenía que viajar No tenía que cruzar No tenía que cruzar Tenía que hablar con un señor Sin cruzar Buah, me da a mí que el episodio de hoy El episodio de hoy va a ser cortico Porque estoy perdiendo un montón de tiempo Haciendo el tonto Aquí Que si con las atalayas Que si me voy al gálata Que si me vuelvo del gálata Que si no sé qué Que si no sé cuántos Y así no me va a dar tiempo A hacer ninguna misión Me parece que no estoy en la atalaya No Torre Torre incorrecta Torre incorrecta Vamos Para allá Y ahora para allá Y ahora para allá No Me he quedado Me ha dado un yuyu Me he quedado Uy, Dios mío Pero total, eh Además me he quedado total Ya se me ha pasado la tontería Ahí está el mareatrón Vale No, no No te subas más No te subas más Aquí Al mareatrón Eso es Me mareo mucho El ratón en medio Me he burlao Vamos a actualizar Vale Vale Vamos a intentar volver Para hacer la misión Que hay que hacer Porque hay que hacerla Pero es allí No es aquí Volvemos a cruzar Volvemos a cruzar Ala Hola Hola, señor Si fuera tan amable Llevarme otra vez Al otro lado Ya sé que me acaba de traer Pero toca que me lleve otra vez ¡Wiii! ¿Dónde pongo la ruedita Para no molestes? Estoy de abajo A ver El señor que tengo que hablar Está más allá Casi parece real Casi parece real Se hace gay Tulsa A para sumergirte en el agua Es que ahora mismo me viene mal Hola, hola ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor Pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez Tráeme la llave de estas cadenas Y te lo compensaré con creces ¿A quién me va a tocar matar? Gracias Vamos a ver Localiza al guardia que tiene la llave Que está allí Está todo para allá Todo para allá Todo para allá Ahí Qué bonita serenata Busco un guardia Busco un guardia Busco un guardia Que tiene una llave Cuando yo lo encuentre a guardia Voy a sacar un señor de... Me resulta bastante familiar ¿Puedo saltar desde aquí? ¿Mata a Cien Arter de aquí? ¿No? No Tengo que robarle Solo robarle La, 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 la Te robo Así a cajepín ¡Huy, te he robado! ¿Qué ha pasado? Ahora corro como una mala bestia ¡Se escapa! No estoy, no estoy No estoy No sé qué habéis visto Lo habéis imaginado todo Han visto esto Me iba a meter aquí en el heno Pero me han visto todo ¿Qué hace? ¿Metiéndose en el heno? ¿Ese señor? ¿Por qué se metió un señor en un heno? Oiga Usa B en perfil rápido No me he enterado de paraquí Espero que me lo vuelvan a recomendar Es lo que sea ¿Qué demonios está haciendo? Ya se le ha pasado la tontería Ya se les ha pasado la tontería Oye, nos han robado La llave de las cerdas Y ahora Y ahora los prestos Se van a morir de hambre Pero no nos van a poder sacar Para darle de comer Espera ¿Quién ha sido? La de que me hacen Te prenen Toma Dale, a espada Oye, has perdido el juicio Oye, has perdido el juicio Oye, has perdido el juicio Hola Se ha dado la llave de vida Dice que sí Voy a volver con el mercader al que robé Y le mostraré la misma deferencia Después de liberar tu conciencia Vas a robarle un guardia Para darle una llave al mercader Considera unirte a nuestra causa Para ser honrado Se necesita trabajo honrado Por ejemplo, el nuestro De matar gente por ahí Saltándole de los tejados Trabajo muy honrado Eh, 100% de sincro, chaval Y bueno He clavado todas las labiales Cuando grabé el 8 Todavía no trabajaba yo De torre de doblaje Ni de Ni nada de eso ¿Eso cuando grabé el 8? ¿Cuando grabé el anterior? 8 años hace Estaba empezando Mapa A ver, yo estoy aquí Aquí Y quiero ir a la I Que está ahí Con lo cual Ahora sí que tengo que cruzar El El Ahora estoy Crúzame Crúzame Oye Crúzame Anda Si es tan amable Llévanme Sería más Sería todo mucho más dinámico Si me dieran la barca Directamente Pero bueno Ellos sabrán lo que se hacen Ahora Aquí he visto más atalayas Y vamos a acabar esta sesión Afinándolas Esta sesión del ánimos 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 Qué alto es esto ¿De dónde tenías la cala ya anterior? De verdad Ahí va Ahí va Para él no mata Para él no mata ¡Hala! ¡Uy! Mira, esa sesión no sabe esta escalera La usa de lado La, 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 la Uy, te piso La tienda Galeno Te piso la tienda, Galeno Uy, perdón ¿Para dónde está la tala ya? Para acá Uy, perdón ¿Qué estás a poco de un sastre? Para teñir ropa o comprar bolsas de munición Vale Otro día Vamos allá Muy importante Muy importante Esto que estoy haciendo ahora mismo Es muy importante Como para que se vaya cruzando la gente por en medio Ahí Ahí Por las calles De Estambul Constantinopla Era Estambul Ahora es Constantinopla Era Estambul Pero ahora ya no se llama así Pom, pom, pom Ya era Estambul Ya era Constantinopla Ya era Estambul Ahora es Constantinopla Estambul Ánimo, tío, tú puedes Venga Ahí lo tienes Muy bien Me mareo mucho Cuando tenga otra canción en el Assassin's Creed 3 que es del oeste o cosas por el estilo ¿Qué va a hacer con el me mareo mucho? No, no, eso es... Esa es la palabra mágica de la sincronización de mapa, chaval Para abrir mapa Hay que hacer el me mareo mucho Venga, ahora vamos a viajar hasta allí Por gusto Y ya Y ya chapamos Bueno, no me hace falta ir No me hace falta ir Porque Bueno, me voy a acercar Igual cuela y me graban cerca Pero dudo mucho que cojan y graben solo el que haya ido cerca de la misión Lo más seguro es que cuando hablamos de abrir Aparezcamos En lo alto de la última atalaya que hemos hecho Porque es el último sitio en el que hemos guardado Así es la vida de un mono Si alguien tenía alguna duda de si yo en realidad soy un calvo con gafas Que trabaja en doblar Que traduce serie de película y tal O si en realidad soy un orangután Si soy un simio, un mono sin rabo Que corre por ahí Solo tenéis que verme trepar por las paredes como un mono ¿Eh? Es evidente que yo en realidad quien soy es un moloro A para allá A para allá Me voy a dejar un día Me voy a dejar la espinilla un día aquí En una cornisa Y va a doler un montón Hola chaval Para habernos matado Para habernos matado Que alguien me vuelva a incrustar el hombro Por favor, si es tan amable Me lo he dejado Me he dejado el hombro ahí por el camino Hola señor ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Sin apenas disimulo alguno Efectivamente, eso soy yo Me has descrito a la perfección La, 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 la ¡Uy, va! Me he tropezado con un señor y ha implotado LB, llamar asesino No sé por qué Pero lo he llamado ¿Por qué? Para que mataran a ese ¿Te parece bonito lo que has hecho? ¿Te parece bonito? Hay que ver Había estado ese señor ahí tan tranquilo Haciendo su trabajo Y no ha venido Pues no ha venido y lo han matado Psicópata Hay que ver cómo está el mundo ¿Cómo está el mundo? Es increíble esto Es increíble esto Por favor Por favor Por favor Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Madre mía